¿Te da una consulta? ¿Te has venido a inscribir para vos, otra persona? Para mi hermanito. ¿Para tu hermanito? ¿En qué? En deporte de chico, no sé cómo es, me mandaron así que... Para inscripciones de chicos, sí. ¿Qué edad tiene tu hermanito? Nueve años. ¿Primera vez que realiza actividad física o suele anotarse? No, primera vez. ¿Qué les hizo venir? ¿La cuestión que sea abierto, gratuito, poder hacer alguna actividad? Para que pueda hacer una actividad, porque siempre está en la casa, así que para que pueda hacer algo. Para que venga también a conocer, imagino, con otros chicos. Sí, también para que venga a socializar un poco. Solamente están pidiendo la fotocopia del DNI, veo que una planilla también. Sí, no sé, hay que llenar esta planilla, que son cosas de donde vive y eso. ¿Te la brindaron acá la planilla? Sí, acá. Yo, para la actividad de yoga. ¿Actividad de yoga? ¿Primera vez que hacer? No, 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 yo vengo al grupo, me anoto este año al grupo de avanzados. ¿Primera vez que haces? No, 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 ya la hice en otros lugares. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿A qué has venido a inscribir? ¿A la nena? ¿A la nena? ¿En qué? En gimnasia deportiva. ¿Primera vez? Que viene acá, sí. ¿Hacía en el ámbito privado? Sí. ¿Qué es lo que hace que el día de hoy vengas aquí a los talleres? Es la situación económica. Hoy no se puede hacer muchas actividades en lugares privados, entonces, pues, alguna privada y alguna acá, municipal. El tema es conseguir lugar, es lo más difícil. ¿A mi nena? ¿A tu nena? Sí. En patín. ¿Primera vez que hace? Sí, acá sí. Ha ido a otros clubes, pero ahora sí, este año sí, acá. ¿Qué edad tiene? Seis. Yo vengo a inscribir a mi nieta. ¿A tu nieta? ¿En qué la vas a inscribir? Gimnasia artística. ¿Primera vez que hace? Ella casi, en el Fervantes, sí. ¿Hace mucho que hace gimnasia? Y ella tiene recién seis años. Ah, ¿chiquita? Sí, es chiquita. ¿Alguien incentivando a que realicen actividades? A que hagan actividad física, algo sano. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, por último aquí, entonces, ¿qué tal? Buenos días. Estamos preguntándole a quién se han acercado a inscribir. Yo, para yoga. ¿Para usted? Para mí, para mí, sí, sí. ¿Primera vez que haces? No, yo estuve el año pasado en yoga. Gimnasia, sí, hace rato que vengo haciendo. ¿Te motivó, digamos, te gustó para este año volver a inscribir? Sí, 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 sí. Así que vino con más tiempo y todo, sí. Bárbaro.